Y se acaba de confirmar que Mortal Kombat la película del 2021 tendrá una segunda parte Y es que si bien la película no obtuvo buenas críticas y tampoco le fue muy bien que digamos en la taquilla Lo cierto es que fue todo un éxito en HBO Max Convirtiéndose en una de las producciones más vistas en dicha plataforma Es por eso que Warner Brothers le ha dado luz verde a esta secuela Y ha contratado al guionista Jeremy Slater para que se encargue de escribir la historia No hay más detalles al respecto pero se espera que en esta segunda parte podamos ver al fin al popular Johnny Cage